Les saluda Daniel de Santiago, hoy día 20, el mes 9-20-20. Familia, saludo especial para la administradora de este precioso grupo María Jacinto Ioni. Bendiciones para todos. Señores, me motiva a hacer este audio. Yo, Daniel de Santiago, responsablemente, no es que nadie me llama, no es que nadie me mata. En verdad. Hola, escuché ayer un audio de la licenciada o abogada Elin Rosario. Llamando, haciendo un llamado a todos los diques líderes, los supuestos líderes de esta familia. Aquellos líderes que cuando hacen una manifestación van 15 o 20 y ellos se han puesto en nombre de líderes. También, la escuché llamando a Mercedes Valga en un audio, llamando a todos aquellos que han querido joder esto. Para una supuesta reunión, no sé si es hoy. Directamente yo creía mucho en la Comisión Internacional, llámese Comisión Internacional, que está constituida por Julio Ángel y Elin y demás. Pero después ya yo ha dejado de creer, porque veo que ellos lo que quieren es coger el timón de esto. Ser ellos lo apoderado cuando nadie le ha firmado a ellos. Ellos hicieron ese tal frente que se llama Frenal. Frenal, ok, pueden tener 3 mil personas, pero nosotros somos 30 mil o 40 mil. No podemos obviar los trabajos del abogado apoderado de este caso, que es el doctor Porto Real Reyes. A veces me siento indignado cuando veo gente que andan queriendo pecar en el mal revueltos. Yo sabiendo que fuimos nosotros los que iniciamos la lucha, los que iniciamos, los primeros que iniciamos, que hace casi ya nueve años, con el doctor Porto Real, y llámese que no podemos obviar a Miguelón y demás, que nos bajamos en esa breña, vamos a decirlo así, que se entienda, en toda esa pendiente, todos esos montes de Cotuí, Guardianón, de todos esos contaminación que hay en todos esos ríos, y buscando el linaje de esta familia. O sea, directamente, no yo, sino yo lo acompañé en muchos viajes, pero en verdad, en verdad quienes se bajaron fue el doctor, en aquel tiempo, para buscar el linaje de esta familia, que no quería que se quedara nadie, y Miguelón, obvio que sí. Y después que el trabajo está hecho, muchos quieren venir a pecar en el mal revuelto. Familia, en verdad, no podemos nosotros perdernos ahí. No sabemos quién lo patrocina y con cuáles intenciones es que ellos quieren hacer eso, porque en verdad ellos quieren tener una fuerza cada día más grande, más grande, y se están engrandeciendo cada día más. Ellos, ellos, en su mente, y cada vez que se engrandecen, quieren, el juicio le da mente, le da malas intenciones, directamente sería para quitar el abogado, diría yo, porque eso es los análisis que me dan. Entonces, señores, no nos perdemos ahí, no nos perdemos ahí, que ustedes saben que nosotros tenemos un poder costalista individual, y aquí nadie nos representa, quien nos representa a nosotros es Dios primero, después el abogado, y obvio que los coordinadores, si hacen el trabajo, representan sus coordinados. No aquellos que se pusieron el nombre del líder directamente, y ahora están todos pisándose la manguera, y de todas esas personas, de esos mencionados líderes, que el INN llamó, señores, el 90% le dijeron que no, ni siquiera ellos, que están del lado contrario a la herencia y al doctor, ni siquiera ellos congenian, porque saben la mala fe de cada quien. Entonces, señores, tranquilos, señores, esto tiene que finalizar, todo lo que inicia tiene que finalizar, pasen feliz reto del día, familia, esto está terminando, tranquilos, ya a nadie le están dando informaciones, porque todo el que le dan, le enseñan papeles, todos el que lo enseñan a conducir, quieren quitar el capitán. Bendiciones.